Música 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 Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensar en tu amor En tu amor Emotivo A tu darme a mi Emotivo A tu darme a mi Música Hoy quiero Saber A tu darme a mi Música y ocupación de piedad y la historia del Dios escribió para la eternidad que triste sé todo sin ti que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en el amor eres tu amor te pido en España te pido en España te pido en España y se puede en España te pido en España te pido en España ¡Gracias por ver el video!